Hola amigos de Fútbol Total, ganó Paris Saint Germain 3 por 0 al Bordeaux, sin embargo lo que más destacamos de este compromiso son los silbidos en contra de los jugadores del Paris Saint Germain exceptuando uno, Kylian Mbappé, silban a todo a todos los jugadores pero los que más silbaron sin duda fue a Neymar y a Lionel Messi, los tratan de mercenarios amigos miren esta compilación de vídeos de silbidos a estos cracks tú qué opinas, déjame tu opinión al final chau, 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 chau chau, 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.